Muy buenos días, aquí está mi desayuno de avena, cocida con agua y una, se me empaña el lente y una tortilla con 4 claras de huevo, le puse frutita y una cucharadita de mantequilla de maní porque a veces a mí me provoca comer algo básico, común, nada muy elaborado pero el almuerzo sí va a ser más divertido porque tengo pensado hacer unas hamburguesitas con carne magra molida yo consigo una que es alimentada exclusivamente con pasto, orgánica si no lo pueden hacer también con carne molida de pollo, de pechuga de pollo, hasta con pedacitos de pescado con la fuente proteína que ustedes quieran y en lugar de pan voy a utilizar batata le voy a poner a volcar, te va a quedar delicioso entonces les voy a mostrar ese almuerzo que es como la receta divertida del video pero este desayuno, me paré y quería algo muy básico y muy sencillo tengo una flojera increíble de ir al gimnasio pero bueno, disciplina es hacer eso, que sabes que tienes que hacer aun cuando no tienes muchas ganas si ustedes me dirán, pero estás embarazada, o sea, relajate es que yo me relajo, yo estoy más relajada de lo normal, yo no estoy entrenando a la intensidad que normalmente entreno pero en el embarazo tampoco es una excusa para ponerte floja por 10 meses porque el embarazo dura 10 meses, no dura 9 tú cumples 9 meses y estás un mes con 9 meses eso es casi un año, o sea, por eso es que luego las veo apuraditas para recuperar la figura y se tardan más, porque pasan todo el embarazo flojeando que a veces lo hago, es sabroso pero si yo no hiciera ejercicio cada vez que tengo flojera, pues no hago ejercicio ningún día porque en el embarazo uno está muy flojo entonces hay días que me doy mi gusto, hay días que no si hay días que estoy cansada, que no es lo mismo, no hago ejercicio hay días que hago pesas y no hago cardio, hay días que solo hago cardio hay días que hago pesas y 30 minutos de cardio o sea, yo estoy escuchando a mi cuerpo y le doy lo que necesita pero eso de que voy a dejar de hacer ejercicio cada vez que me doy flojera pues no, no haría nunca y ya cuando uno tiene 20 minutos haciendo la actividad uno se activa y se llena de energía y luego me siento muchísimo mejor los días que hago ejercicio me siento muchísimo mejor a nivel de dolencias, porque ya me está molestando la ciática de retención de líquidos o sea, el ejercicio me alivia mucho los síntomas molestos del embarazo además que mañana no hago ejercicio, el domingo no hago ejercicio hoy voy al cine en la noche entonces seguramente uno come ahí cosas que no son las más sanas entonces el ejercicio te ayuda a contrarrestar pero mi mensaje era para todos ustedes que quizás les da flojera y dicen ay no, que fastidio si yo que estoy embarazada logro atravesar el muro de la flojera y hacer el ejercicio ustedes también pueden eso es disciplina eso es otro músculo que no se ve pero que se tiene que trabajar todos los días eso de que necesito motivación no, 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 no es obligarte, es disciplina o sea, a veces que uno tiene flojera de ir al trabajo pero vas al trabajo igual es con el ejercicio a veces yo me estoy quedando dormida y digo no me cepille los dientes y me paro corriendo cepillar los dientes porque es algo que uno hace por salud igual es el ejercicio adaptado a la etapa de la vida en la que estás yo ahorita en el embarazo adapte el ejercicio a la etapa en la que estoy con modificaciones no es a la misma intensidad pero sí tengo como mi rutina semanal que trato de cumplir si me siento bien Dios mío, estoy agarrando esto con el brazo o sea, me cansa la bebé se está moviendo demasiado subí anoche un videito de InstaStory con la barriga se mueve así porque ya se nota full si logró agarrarle un momento preciso ahorita que estoy haciendo vlogs se las muestro por aquí ay Dios mío ven aquí el pelo no se me ve tan oscuro depende también de la luz en la que estoy porque yo les había dicho que siento que se me está oscureciendo un poco al pelo entonces a veces cuando grabo ciertas luces hace que se me vea como que más oscuro todavía sigue siendo como rubio cenizo o algo así pero a veces se ve hasta castaño claro me hace falta solcito ir a la playa eso es lo que me ayuda a aclararlo yo todos los años siempre voy a Aruba en vacaciones y durante el año voy para la playa pero ahorita como me agarró el embarazo me da una flujera horrible ponerme a agarrar calor y abril comienza clase el 22 de agosto entonces no puedo ir este año para Aruba con mi familia entonces me va a tocar obligarme me va a agarrar un poquito de sol y vitamina D con protector pero para que el pelo se me aclare a Andy le echa cerveza a abrirle en el pelo como para que se le ponga clarito este... de repente le digo que me eche a mí un poquito de cerveza unas me dijeron ay Sasha pero ponte son in no, yo hice eso del son in cuando tenía como 19, 20 años y se me ponía como un amarillo así no me gusta y se pone como... o sea, no se hacen mechitas ni es que se ve como un... así de color o sea, a mí no me gustó a Andy le encantaba como se me veía el pelo pero a mí no y eso daña también el pelo entonces me voy a echar la cervecita en el pelo ya que no me la puedo tomar me la voy a echar bueno, esta chachara me ayudó a autoconvencerme que me tengo que parar vestirme e ir al gimnasio ella no se quiere mover ahorita pero bueno, este fue el video que grabé ayer que logré capturar un momentico donde ella se estaba moviendo a ver me mueve bastante se mueve full este pelo esto no mira esto o sea, se te queda aquí ves pásame el cepillo, por fin porque tú dejas que el pelo se te ponga a esos niveles de enredo muéstrales el video ah, sí, ellos lo vieron ya, yo se los muestré el de la barriguita moviéndose quedaste impresionada, ¿verdad? ¿qué te pareció? mira, estos pelos no dejes que llegue a estos niveles yo creo que te lo vamos a tener que cortar ¿no te quieres cortar otra vez aquí el flequillo? ¿no? ay, para que te veas más chiquita ay, para que te veas más chiquita jajajaja ven para peinarte pues quédate quietecita ay, me cago este cepillo es bueno porque no va a jalar los pelos y así va la colección de la bebé que ya va creciendo tenemos que ir a Container Store porque aquí ay, disculpenme este desastre todo esto va a buscar lo va a buscar un lugar pero aquí vamos a instalar unas gavetas iguales a estas este closet lo hicimos en Container Store hacen closet bien chévere entonces bueno vamos a instalar gavetas aquí otra vez para poder acomodar mis cosas y darle toda esta repisa a la bebé todo esto ¿qué mi amor? muestranos tu franela una vueltita ¿qué va a decir la nona cuando te vea con esa franela? va a quedar loca cuando vea Bachi en la franela hoy me voy a tomar una foto con macho y la franela claro te lo pones en las piernas y te tomas la foto y yo también me voy a poner un regalito camisero que es esta camisita de Venezuela super linda que la hizo My View by DR creo que así se llama la cuenta este y me encanta suavecita entonces me la voy a poner para hacer ejercicio esta es la carne magra alimentada exclusivamente con pasto orgánico pero como les dije si no tienen acceso a ese tipo de carne molida pueden utilizar pechuga de pavo o de pollo molido pueden usar pescado pueden usar lo que prefieran si eres vegano puedes utilizar portobelos al grill también son una excelente opción y sustituto a la sensación de una carne en una hamburguesa así que para todos hay una opción aquí lo que le coloqué fue cebollín o cebolla en rama la cebolla verde tiene ajo tiene sal rosada tiene pimienta y más nada ah bueno y dos huevos y voy a picar las batatas así para que este sea como mi pan yo me voy a hacer como unas mini hamburguesitas ya las van a ver el quesito que voy a usar para mis hamburguesitas es este de almendra como esto no es algo que comemos todo el tiempo aquí en la casa compré estos quesitos orgánicos tipo americanos para la de abril y compré pancitos de hamburguesa integrales para ella y Andy porque ellos querían hamburguesa de verdad ah 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 está buena está buena con elchuga bueno yo me voy a comer mi hamburguesa no me la voy a poder comer así porque eso sí tiene que comer con un chico y tenedor eso sí así que bueno obviamente está delicioso como está todo muy bueno buenísima mejor que cualquier lado estoy ahorita aquí aquí echado en mi sofá favorito tratando de tratando como que de cambiar el la actitud porque yo siempre trato de ser súper positiva y de siempre grabar como que mis mejores momentos del día pero lo cierto es que yo también a veces y en gran parte por las hormonas del embarazo este a veces tengo como un día que ustedes dicen ugh o sea que yo yo hoy les estoy diciendo ay me toca grabar el vlog en un día que estoy así como medio ugh que estoy medio floja que estoy como irritable que cosas que normalmente no me molestarían o sea mi 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 estaba grabando las hamburguesitas hacia las torres de hamburguesas y se me caían y yo era como si se me estuviese cayendo el edificio completo o sea se caía la hamburguesa la tapita de patata y yo estaba brava con la hamburguesa yo quería pensar quería caerle a gritos a la hamburguesa entonces mientras grababa todo al mismo tiempo servía la comida de Adri de Abril este entonces mi comida se enfrió cuando ya me tocó sentarme a comer y entonces estaba como o sea eso a mi me desespera comer frío son tonterías pero que me que me dan como entonces han habido ciertas cosas de trabajo estresantes no sé pues ha sido uno de esos días porque uno tiene días buenos y tiene unos días que a veces son como piches entonces hoy ha sido un día piche en el gimnasio no rendí bien estaba como cansada no tenía mucha energía ahí olvió todo el día o sea han sido una serie de cosas que yo he estado como medio blue hoy raro pero cambia su humor que a uno le da pero quería como contárselos no para quejarme con ustedes sino como para que y yo también tengo estos días y que tengo que luchar para decirse ya o sea hay problemas más grandes en el mundo no es la gran cosa también la actitud y ya porque la decisión es de uno cambiar la actitud pero a veces a uno no quiere o sea uno a veces quiere estar de mal humor irritable quejón o sea por lo menos ahorita estaba hablando con ustedes y entró Andy a dejar una proteína allí y me interrumpió y estaba inspirada y yo estaba grabando es que el problema soy yo hoy estoy como de a toque entonces lo que voy a hacer es que me voy a hacer la merienda ahorita para comérmela como en una o dos horas y me voy a hacer un heladito de proteína de chocolate que es una preparación súper rápida y que así es de esas cosas cuando tienes un heladito de dulce te lo mata enseguida entonces me lo voy a hacer menos mal que vamos al cine porque cuando uno va al cine uno se concentra en la película y no se desconecta el cine siempre me pone bien y bueno Abril me abandonó se fue para casa de mi abuela porque vino una sobrina de mi abuela con su hija y ella está feliz porque va a jugar con una niña y va a estar bueno tiene una tarde divertida ya entonces estoy sin mi compañera pero si hoy estoy quejona o sea me he quejado internamente de todo como que no tengo amigas aquí no tengo a mi mamá no tengo a mi hermano no tengo a mis tías no tengo a nadie o sea es como que tengo un mal día me quiero salir a tomar un café con alguien no puedo estoy estresada me quiero tomar un vino no puedo cen cen me pongo roja y todo porque ven que yo también tengo mis vidas mi amor ya salió la nueva tanda de proteína poco a poco la van a tener todos los sabores en amazon ya por fin nos entregaron los sellos y los tenemos ya en la proteína falta uno que es el de non-gmo que tarda un poquito más pero también se lo vamos a colocar este la proteína scratch fed eso quiere decir que viene de vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto tiene más omega 3 tiene más claves de mejor calidad que las comunes es hidrolizada no contiene azúcar endulzada sol con stevia no tiene dulcorantes artificiales y una de las cosas que más me gusta es que tienen enzimas digestivas que es buenísimo para quienes tienen el estómago sensible así que bueno con esta proteína es que voy a hacer el postrecito estos son los ingredientes proteína de chocolate mantequilla de marina natural esta leche de almendra la amo porque es sin azúcar y es de chocolate es divina si no usan leche de almendra normal y si no tienen leche de almendra la pueden hacer con agua cuando yo estaba todavía en Maracaibo no se conseguía leche de almendra con tanta facilidad entonces lo hacía con agua queda igual rico y esto se mete en el congelador bueno la verdad es que mientras estalizó el heladito tenía ganas de comerme algo refrescante y me preparé este mango delicioso alto en potasio y vitaminas como pueden ver ya me lo estoy comiendo me lo como como un animal así lo pico así y me lo voy comiendo así como directamente de la conchita parezco una loca tengo toda la boca amarilla me limpie un poquito estoy en top porque hace un calor horrible y tengo el aire apagado estoy ese mango me lo regaló el señor Lázaro el trabajo en el edificio abajo recibiendo los paquetes y todo es un amor entonces él me dijo yo te voy a traer unos manguitos que te vas a deleitar pero un pie embarazada me consiente entonces me trajo los manguitos y están deliciosos me dijo lo lava bien no los metes en la nevera eso está delicioso juntos en una máscara así que no diría necesariamente que deberías ir a ver en cuánto bien esto funcionó porque yo totalmente esperaba que no y ya venimos llegando al cine ya estoy más decente me puse maquillaje me planché el pelo me hizo un cariñito me gustaba uno de mis mejores días vamos a ver Spiderman ya salimos de la película me gustó es entretenida de full entre el maní la galletica proteica no comí casi chocolate un poquito de cotupa que comí esto y que esa fue mi cena voy a tomar un vaso así de agua porque la sal estoy toda hinchada ahora a mí la sal ahorita me cae fatal ya yo me voy a dormir porque es tardísimo son como las 12 y media así que me despido espero que les haya gustado este vlog nos vemos en el video del miércoles bye